Las noticias al momento aquí las puedes disfrutar, solo Caos en la Huasteca tiene la veracidad ¿Qué tal amigos de Caos en la Huasteca? Estamos transmitiendo completamente en vivo, desde el lugar de los hechos Choque entre una camioneta y un automóvil deja como saldo cuantiosos daños materiales Esto fue en el estacionamiento de conocida tienda en la colonia 10 de mayo Al parecer el conductor de la camioneta, que pertenece al transporte rural mixto Manejaba en estado de ebredad y terminó impactando un automóvil Chevrolet Chevy de color gris El conductor de la camioneta se comportó prepotente con los afectados Por lo que solicitaron la intervención de tránsito municipal, quienes acudieron de manera inmediata Y posteriormente elementos de la policía municipal Tras llegar a un acuerdo entre las partes implicadas, fueron trasladados a las oficinas de tránsito municipal Donde firmarían dicho acuerdo y el conductor de la camioneta no fue detenido Conductor no toma precaución al estacionarse y termina chocando contra otra unidad que se encontraba estacionada Esto fue sobre la calle del ganado a la altura del lugar conocido como Los Tamaleros Donde el conductor de un automóvil Chevrolet Astra no tomó precaución y terminó impactando otro vehículo Tras lo sucedido, este se fue del lugar sin dialogar con el afectado para solventar los daños Se espera que tras no ver respuesta por parte del responsable se interponga una denuncia correspondiente Elementos de la dirección de tránsito municipal lograron retener una grúa que pertenece al corralón CACSA Luego de que se estuviera realizando maniobras sin contar con el permiso necesario De igual forma le solicitaron la documentación necesaria al conductor El cual tampoco presentaba ni licencia de manejo ni tarjeta de circulación Por lo que la unidad fue trasladada al corralón de grúas Monsalvo Donde permanecerá resguardada hasta que acrediten la unidad Y hasta que el conductor de igual forma pague la infracción correspondiente Las noticias al momento así las puedes disfrutar Solo Causa en la Huasteca tiene la veracidad ¿Qué tal amigos de Causa en la Huasteca? Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde el lugar de los hechos